A Paz y Wey, esta ansiedad que me quema Estoy gritando hacia afuera, hacia una dirección incierta Perdí el rumbo, el juego del verdugo A ella quien su belleza mejoró de la diosa era Quizás estás en Puebla o en la playa Si me escuchas debes de saber que rezo porque bien te vaya Rezo ahora porque le creas a este canalla Que ha roto un par de amores por tu foto en la pantalla Hoy uso palabras más que nada Lo raro es que no las ocupo en personas que buscan charlar Prefiero reservarlas, trabajarlas, subirle al estéreo Para luego reventar la sala Las cosas no han cambiado mucho de este lado Eso pensé hasta que recapitule estas fechas de hace unos años ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo se recupera el pasado? Ese tiempo contigo quiero recuperarlo Pensarte, no puedo concentrarme ¿De qué sirve borrar tus fotos si te plasmo en papel? ¿Desearte? No lo encuentro interesante Si me obsesiona en base es porque no dejo de amarte ¿Desearte? Se volvió secundario Si sudaban las paredes cuando no salíamos del cuarto ¿Qué es lo primario? Me preguntan y yo les contesto ¿Qué es estar ahí cuando los problemas te estaban asfixiando? Hoy mi cartera se llena de problemas El alma quiebra y a veces le escupo en trozos de flema Quisiera que no, pero tu ausencia me afecta Y para mi suerte ahora no de forma muy buena O que alguien me diga que tan bueno es hablar de frente a una silla vacía Imaginando que allí estarías respondiendo cosas que te comentaría Puedo hacerlo todo el día Te conozco tanto, cada rincón, cada perfecta imperfección Es como King Kong y anda wrong Yo con mi lenguaje primitivo, si hoy estuvieras conmigo Cerraría el hocico y te demostraría este amor Pero no existe el hubiera Y el día que quieras, verás que no se cerró la puerta Está entera, no hay contraseñas Quedó entreabierta y la luz de una vela Por la esperanza que aún queda Pensarte, no puedo concentrarme ¿De qué sirve borrar tus fotos si te plasmo en papel? Desearte, no lo encuentro interesante Si me obsesiona en base es porque no dejo de amarte Gracias Gracias